Pero primero, a ver, Pilegui en el camino acomoda a la marca. Porque el primero que nunca vio haberse peleado es con Nací Neme. ¿No se lleva con Nací Neme? No se lleva. Y sin embargo Nací Neme ahora le ha tirado un cable a tierra. Hablemos cómo son las cosas. Lo otro que la prensa incentiva violencia en toda parte del mundo. Hoy lo que se vende es el escándalo, el grito, la sorna, la burla. Eso no puede controlar ni el señor Pilegui, ni el presidente de la república, ni nadie. Lo otro, los jugadores tienen que hacer es, como mira el bolaño, entró y cambió el clima del partido. El clima del partido es lo que genera el equipo para la tribuna, no lo que la tribuna tira para el equipo. Eso no existe. La gente va a cantarle a la camiseta. Y los jugadores van a brindar espectáculos y los resultados manejan opiniones. Lo otro, el señor Pilegui tiene que dar nombres. Tiene que dar nombres. No toda la prensa incendiaria. No toda la prensa incendiaria. De nombres. ¿Quiénes están detrás del incendio? Que usted está pagando. Y eso del diablo... Esta publicación es la que genera esto. ¿Qué publicación? Que él lo diga, sí, como dice, con los nombres. Que diga el nombre. Porque eso, esta declaración... Eso del diablo yo no entiendo mucho. Del diablo. Hay gente que mide... Más allá... Más allá... Más allá...